¡Ay! Candela, candela, candela me quemó, eh Puso un baile, una butilla para una gran dimensión El timbal era un ratón, que alegraba el campo un día Un gato también venía, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre vio para el timbal Para el chivo de tocar, para descansar un poco Salió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un gato un liano El ratón se sube al guano y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero ¡Ay! Candela, candela, candela me quemó, eh ¡Ay! Candela, candela, candela me quemó, eh ¡Ay! Candela, candela, candela me quemó, eh Oye, con Sinorama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego ¡Ay! Candela, candela, candela me quemó, eh Me quemó, me quemó, me quemó, eh ¡Ay! Candela, 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 candela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.